La imagen final del villano Carnage aparece en unas fotografías que se filtraron sobre la película Venom 2, protagonizada por Tom Hardy y que prevé su estreno para octubre próximo. Hace más de un mes, imágenes del rodaje circularon en redes sociales, y en ellas se pudo echar un vistazo al actor Woody Harrelson dando vida al asesino Cletus Kasady. Y ahora en esas nuevas fotos se nota su aspecto final como Carnage, personaje que se incorpora a la secuela tal y como lo reveló la escena post-crédito de Venom. La segunda entrega del spin-off de Spider-Man contará con el regreso de Tom Hardy como Eddie Brock, y la dirección corre a cargo de Andy Serkis. Se espera que pronto esté listo el primer tráiler de la cinta.